Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Me estaba cepillando ¿Qué? Me estaba cepillando los dientes Eh Tú hablas muy rápido Para mí Ah, es cierto Lo olvidaba No hay problema ¿Ve? ¿Perdón? No tengo que decir A ver Um ¿Quieres platicar? Eh No lo sé No lo sé Creo que Hablar Hablar en video con A ver Puede Me puedes Muy bien Pero No sé ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de música escuchas? Música local Pero Ahora Escucho Solo reggaeton Como Nicky Jam Enrique Iglesias Todo ¿Y tú? Reggaeton Ah Yo escucho La música de México Pero No 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 tanto La Regional Ah Me A la Panda O Norteño No No Casi no escucho eso Ah Iguales Yo Un poco de reggaeton Pero Soy Más Más Música Romántica Romántica Eh A ver Eh Bailas Eh Tango O Eh Diferente Eh Diferente No sé bailar tango No sé bailar tango Me gusta bailar Salsa Salsa O merengue Salsa No lo sé merengue Pero Yo sé Salsa 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 sí No Si Salsa sí Y otro No No Merengue Es Casi Similar A la salsa Ah Pero Salsa Es Muy rápido Uh-huh Y Ajá Más o menos Eh Como Eh Como flamenco No sé Nunca No sé Nunca he visto flamenco Nunca No Nunca Eh Yo veo Eh Flamenco Cuando me visita Eh España Eh Como Eh Madrid En Eh Malaga Si Malaga Ellos bailan Eh Muy rápido Muy rápido Con 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 zapatos Si no No Nunca Bien Eh Tu Tu eres de México De verdad Si De México Ahora Bueno Eh Se llama Chiapas 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 Esta Es Tu ciudad Es Mi estado Ah Bien Mi ciudad Se llama Tu 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 Tuxtla Tuxtla Si Si Esta es divertido Cuando 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 Yo hablo Algún idioma Que No se Muy bien Pero Pero Yo tratando Y Esta es muy divertido Pero Es muy bueno que trates Me agrada Eh Y Si Si Como che mi español Es bueno Mal Es bueno Es bueno Es bueno porque puedo entenderte Si Por ejemplo ahorita que dijiste mi español es bueno o mal Te pasó la O Ah O Si Bueno o malo Bueno o malo O malo Ajá Pero Si Te entiendo Eh Yo no Yo no olvido Bueno o malo Yo no olvido Jejejeje Ok Anótalo Jejejeje Eres estudiante O Trabajando Ah Estaba Buscando Trabajo Pero Con Esto de la pandemia Pandemia Si Pues Allá no te salió Si Si Ahora De Eh No Tu no eres Trabajando No Ahorita Nada mas estoy estudiando Eh Bueno Aprendiendo Inglés Aprendiendo Jejejeje Cuando Eh Podemos Eh How can I say finish? Finalizar Finalizar Eh Nuestros Eh Conversaciones En Español Podemos hablar en Inglés también Ok Está perfecto Está perfecto ¿Qué hora es allá? Ahorita ¿Perdón? ¿Qué hora es allá? Ahorita ¿Perdón? ¿Qué hora? Uno Y Media Eh Si Aime Eh Mañana De mañana Ajá Ajá Ok Aquí Um Le decimos Madrugada Madrugada ¿Qué es madrugada? Ah Um Como De las doce De la media Media A A Las Tarde Cuatro De la mañana Cuatro Ajá Es Dentro de ese horario Para nosotros Es la madrugada 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 Eh 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 Pero Está bien decir Una A M O Una Una De la mañana Una De la mañana La mañana Antes del meridiano Ah Ah Antes del meridiano Vale Eh Entiendo Más o menos Pero Bueno Está bien Ok Una De la mañana Es allá Si Ok Aquí Y Son Las 5 34 De la tarde Tarde Si Ahora Muy claro Demasiado Entiendo Muy claro Os Te 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 you can subscribe my channel you can see my other videos and you can share this video with your friends thank you so much